El gobierno mexicano mandó a matar a cientos de personas en la Plaza de las Tres Culturas un funesto 2 de octubre de 1968. Sin embargo, la realidad es que los muertos podrían haber sido miles, la cifra exacta jamás la tendremos, pero podemos estar seguros de algo, que ese día hubo una auténtica masacre. Hoy es turno de recordar uno de los momentos más trágicos de la historia, la llamada Masacre de Tlatelolco. En paz descansen todos los muertos por órdenes de un estado opresor. Se dice reiteradamente que el 2 de octubre no se olvida, siendo este una especie de leitmotiv mexicano, que después de 5 décadas sigue resultando una enorme mancha de sangre en la historia del país. Sin embargo, a pesar de su innegable relevancia, solo es la punta del iceberg de lo que fueron los movimientos del 68, o incluso de la década de los 60. Por eso el día de hoy les traigo una entrevista con la doctora Musotti, una experta en el tema. Antes de comenzar a hablar un poco más a profundidad del año de 1968, es importante contextualizar, como ya es tradición en el canal. Históricamente, tal suceso se llevó a cabo en plena Guerra Fría, donde los principales actores fueron Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS. Fue todo un conflicto ideológico en un mundo bipolar. En la década de los 60s hubo varias manifestaciones en contra de distintos gobiernos, siendo de las más reconocidas los movimientos antifranquistas en España, mayo de 1968 en Francia, la primavera de Praga y en Estados Unidos la lucha por detener la Guerra de Vietnam. Obviamente, en México tenemos los movimientos del 68. Regresando a México en esos años, era inminente la llegada de los Juegos Olímpicos al país y la imagen que el gobierno deseaba proyectar al resto del planeta no era la de un país donde se manifestaban estudiantes que hasta eran tachados de rojos comunistas. La tensión comenzó a aumentar tras lo acontecido el 22 de julio de 1968 en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, donde tras un conflicto por un problema en los Juegos de Fútbol Americano entre los estudiantes de preparatoria, hicieron acto de presencia el cuerpo de granaderos. Estos no fueron precisamente amables con los estudiantes y terminó con la toma de instalaciones de la vocacional. La situación escaló cuando con una explosión de bazooka se destrozó una puerta de la preparatoria número uno del UNAM. Fue el comienzo de todo lo que vendría después. Los estudiantes en este punto ya se comenzaban a intentar defender de las autoridades y terminaron quemando vehículos para utilizarlos como barricadas. También comenzaron a volverse más radicales con lo que buscaban. Sin embargo, no era un movimiento, digamos, formal. Fue aquí donde entra en escena el rector del UNAM, Javier Barros Sierra, quien mostró respeto a los acontecimientos e incluso dio un discurso sobre la vulneración que estaba sucediendo. Fue tan eficaz la actuación política del rector en aquellas jornadas de los primeros días de agosto que detuvo por unos días el linchamiento gubernamental contra los jóvenes en las páginas de prensa y abrió un breve paréntesis en la cobertura antiestudiantil de los diversos medios. A su vez, permitió el espacio político para la organización de los universitarios. Gracias a él, se pudo llevar a cabo una enorme manifestación masiva por parte de la comunidad estudiantil y docentes, completamente pacífica. Sin embargo, la situación cambió por completo con el paso de los días. Por ejemplo, miles de personas se fueron a manifestar en el zócalo de la ciudad, esperando tener alguna reunión con un mandatario para dialogar. Esto no sucedió y fueron expulsados del lugar con violencia. El 13 de septiembre de 1968, surge uno de los momentos más icónicos, la marcha del silencio, donde sus participantes no soltaron grito alguno. Estos caminaron solamente con sus pancartas mostrando de tal forma su desaprobación al régimen. A pesar de esto, la maquinaria autoritaria del gobierno ya había sido puesta en marcha, y esta manifestación silenciosa no detendría ni un poco lo que vendría después. Es momento de hablar, por fin, sobre la masacre Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. Miles de ciudadanos en contra del régimen se reunieron ahí, y muy probablemente ninguno estaba consciente del infierno que se iba a desatar, donde estaban parados. Cuando un helicóptero dejó caer bengalas en la zona, no tardaron en llover las balas del llamado Batallón Olimpia a los manifestantes. El color rojo de la sangre predominaba, gafas y calzados en el piso tirados al igual que todos los cuerpos sin vida en el suelo. Las cifras de fallecidos exacta son hasta la fecha desconocidas. El gobierno habla solamente de 20 bajas, en otros textos se habla de 65 o hasta más de 100, mientras que es un secreto a voces que fueron cientos o miles de víctimas. El número no lo conocemos, lo que sí es que el gobierno mintió. ¿Y a quiénes podemos señalar? A quién era el presidente en ese entonces, Gustavo Díaz Ordaz, y también a uno que influyó bastante en las sombras, Luis Echeverría Álvarez, quien después logró hacerse con la presidencia. Hablemos un poco de Díaz Ordaz, un hombre bastante seguro sobre que las decisiones tomadas en contra de los manifestantes fueron correctas, siendo entonces el uso de la fuerza la mejor opción para salvar a México de la amenaza comunista. Amenaza que, por cierto, nunca se llegó a demostrar ni por la CIA, que estuvo bastante al tanto de lo acontecido en México para que no interfiriese con los intereses de Estados Unidos. Por cierto, esta organización mantuvo una relación fuerte con Díaz, Echeverría y otros funcionarios mexicanos. En ese entonces, a nivel global, se estaban oprimiendo las manifestaciones en contra de distintos gobiernos, no importaba si fuese por la URSS o por Estados Unidos. En México acabó con la vida de muchos, y en el resto del mundo la historia no fue muy distinta. Sin nada más que decir, los dejo con la entrevista. Me presento brevemente. Mi nombre es Sara Musotti, soy investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC Campus Tijuana. y tengo un doctorado en Ciencias Políticas y Jurídica. Estudié una maestría en estudios latinoamericanos y mi licenciatura en Historia por la Universidad de Florencia. Luego me pasé a España y ahora estoy aquí. Y bueno, hoy estoy aquí para hablarle un poco de lo que fue el movimiento del 68 y en general para hablarle de los movimientos estudiantiles. Para abordar esos tipos de tema, es importante en primer lugar tener muy presente quién es nuestro sujeto, nuestro objeto de estudio. ¿Qué es un movimiento estudiantil? El movimiento estudiantil es un movimiento social cuyos actores principales son los estudiantes. Los movimientos estudiantiles son un proceso que se ha venido dando a lo largo de todo el siglo XX y ya XXI y en cada contexto asumen una característica diferente dependiendo del momento histórico que vivieron. Los movimientos de los 60 son los más conocidos, son los más famosos porque el contexto en los que se vieron fue especialmente lleno de otro acontecimiento crecimiento internacionales. Teníamos la guerra de Vietnam, teníamos la revolución cubana. y así que todos estos cambios geopolíticos tuvieron un gran peso. Después de años de guerra fría, de vivir en el miedo en dos grandes bloques con el miedo a un ataque nuclear, Vietnam puso en duda la gran potencia de Estados Unidos. Más bien puso en evidencia que también la gran potencia tenía una debilidad y Cuba hizo lo mismo con la Unión Soviética. Había otra forma de ser parte del segundo mundo, si así lo queremos llamar como la época. Entonces la revolución cubana generó una nueva ola entre los jóvenes, tanto latinoamericanos como europeos y la guerra de Vietnam también. Los movimientos de liberación nacional fueron dos ejemplos para esa juventud que necesitaba cambios, pero ya estaba cansada de los viejos, forma de funcionar del bloque soviético tan jerárquica, ¿no? Aunque la idea de la revolución soviética era otra, en lo que se transformó en un gobierno soviético, lo que generaba en los jóvenes era una idea de un bloque poco activo y sobre todo porque en los años 60 la Unión Soviética optó por una por una idea progresista más que revolucionaria, ¿no? Entonces eso no andaba de acuerdo con lo que necesitaban los jóvenes, ¿no? Los jóvenes necesitaban cambios rápidos. Entonces, en este contexto, de acuerdo luego a cada caso específico, nacional y local, se dieron los 68, ¿no? Hablo en plural porque fueron muy diferentes dependiendo del caso. Y además, hablando en plural, el 68 no fue solamente un año, sino fueron varios años, ¿no? En algún lugar empezó en el 66 y en otro como Tijuana en el 70, ¿no? El movimiento del campestre, el 71, Mexicali, Ensenada, Tijuana, ya son más principios de los 70. Entonces, en realidad, los 68 son temporalidades un poquito más amplios. Y en todos estos movimientos, los estudiantes son los protagonistas, ¿no? Son los protagonistas, pero muy forjados por esa idea de izquierda de la que le estaba hablando, por ese nuevo contexto. Entonces, aquí se mezclan varias características, ¿no? De estos movimientos. La primera es ser joven, la segunda es ser de izquierda. Y luego empiezan también las cuestiones étnicas, raciales. Bueno, hoy en día sabíamos que no existe la raza, pero para entender de qué estaban hablando. Porque también, por otro lado, en Estados Unidos hay el movimiento de los Black Panthers y de todos los movimientos para los derechos civiles, que también generan otra forma de manifestarse, otra expectativa y tienen un impacto en el 68. Y por otro lado, tenemos los movimientos feministas, que también se están manifestando con los estudiantes. Entonces, en realidad, tenemos nuevos actores sociales, ¿no? Si dentro de los movimientos sociales, antes los movimientos obreros fueron los principales movimientos, ahora tenemos todos esos nuevos sujetos que entran al ámbito social. Y los movimientos estudiantiles incluyen a todas estas vertientes, ¿no? Dentro de los movimientos tenemos estudiantes, tenemos profesores, tenemos chicos, tenemos chicas, tenemos grupos diferentes, grupos sociales, étnicos diferentes. Entonces, tenemos una variedad de militancias dentro de los movimientos. ¿Cuáles son las...? Y aquí en México, además, y en América Latina, hay otro elemento que hay que tener en cuenta, que tenemos gobiernos autoritarios en México y dictaduras ya, por ejemplo, en Brasil. Entonces, los movimientos tienen, a diferencia que en otros lugares, demandas de democratización, ¿no? Que no tienen en Francia o en Italia o en Alemania, ¿no? Entonces, el movimiento mexicano se caracterizó por una serie de reivindicaciones políticas, ¿no? No solo sociales ni típicas del estudiantado, sino también, sobre todo, con un pleito, con un pleito petitorio muy político, ¿no? Por una apertura, se pide una apertura democrática, ¿no? Y, entonces, el contexto define el movimiento. Sin embargo, tenemos que recordar que México iba a ser sede de los Juegos Olímpicos. Era un evento muy importante para el gobierno de aquel entonces, Gustavo Díaz Ordaz. Los Juegos, bueno, hubo un proceso para lograr ser sede olímpica. Y eso era muy importante, primero, porque México había entrado en ese proceso de modernización, ¿no? Donde se pensaba entrar, bueno, se pensaba ya ser parte de ese primer mundo, ¿no? En esa época, así era un poco la división dependiendo del nivel de industrialización del país, ¿no? Hoy veríamos sur global. Entonces, México hizo toda una transformación. Por ejemplo, la Ciudad de México sufre una serie de cambios arquitectónicos importantes justo para dar la idea de una ciudad moderna, de un país moderno, avanzado, industrializado. Y recibe una serie de inversiones extranjeras. Entonces, el gobierno quiere dar una idea de que México es un país democrático, seguro. La imagen del país es relevante, ¿no? Entonces, ese movimiento, además generado por estudiantes, que en general, en esa época, los estudiantes son de una clase, hasta ahora siempre se dice que son clase medieros, ¿no? Sin embargo, si ustedes empiezan a entrevistar los varios activistas, verán que no todo eran, o sea, ¿qué entendemos por clase media realmente en América Latina, no? ¿Qué es una clase media? Pues sí, son hijos de, por ejemplo, burócaritas, pero también había hijos de gente que del campo se había mudado a la ciudad. O sea, era una clase media, pero si no trabajaba, no tenía una renta propia, ¿no? Entonces, también, ¿qué es la clase media? En realidad, no era gente que tuviese una renta. O sea, los estudiantes, algunos sí, pero otros no, ¿no? Si entrevistan, verán que le decían, ah, Furlanito tenía coche, pero yo no. Yo vivía en condiciones muy básicas, ¿no? Entonces, ahí verán que en realidad es mucho más amplio, ¿no? La cuestión de clase dentro del movimiento. Pero bueno, por lo general podemos decir que una clase medio, medio baja y algunos medio altos, ¿no? Hay una variedad. Y entonces, todo es difícil porque antes sí hay unos antecedentes importantes al movimiento del 68, que son el movimiento de las batas blancas o de los médicos. Hay el movimiento de los perrocarrileros. Y, pero a diferencia del movimiento estudiantil, son movimientos por sectores específicos. No son movimientos masivos. Entonces, el 68, el movimiento estudiantil, el primer movimiento que es muy amplio porque a los estudiantes rápidamente se les suman otros actores, ¿no? Los padres de familia, algunos sindicatos y, bueno, profesores como ya le habían dicho. Entonces, bueno, es un movimiento más amplio, es masivo. Rápidamente la calle de la Ciudad de México se llenan de jóvenes y clase medio, ¿no? Con esa connotación, entonces, generan una crisis para el gobierno mexicano, ¿no? Se pone en duda esa idea de democracia, ¿no? Y, bueno, entonces no voy a describirles lo que es el movimiento porque, bueno, pueden ver miles de documentales en todo lado, pero solo los, o sea, muchas veces se dice que la causa del movimiento es el enfrentamiento entre estudiantes, ¿no? Del Politécnico de la ONAD. Sí es la última gota, pero en realidad tenemos que pensar que la causa en realidad es mucho más amplia, ¿no? Este contexto global son los movimientos anteriores que fueron duramente ya reprimidos por la policía y cuyos líderes estaban detenidos ya, sobre todo los líderes del movimiento ferrocarrileros, ¿no? Entonces hay presos políticos, que aunque el gobierno no lo reconozca, pero sí eran presos políticos, y entonces hay una serie de cuestiones que se entrelazan entre ellas. Además, otra cuestión muy importante es que sabemos mucho del movimiento de la Ciudad de México, ¿no? Pero en realidad hay muchos movimientos en toda la república, tanto antes como después, Michoacán, Puebla, Tabasco, Durango en el 66, ¿qué más? San Luis Potosí, Monterrey, Sinaloa, Chihuahua, aquí en los 70. ¿Podría hablarnos un poco más sobre esos movimientos? ¿Cuál fue el agravio principal que compartieron en su mayoría de los movimientos? Sí, bueno, ahí también hay cuestiones estudiantiles, dependiendo, entonces, por ejemplo, la tarifa de los autobuses, la falta de campus. Muchas universidades no tenían estructuras propias. Los estudiantes, por ejemplo, tomaban clases en otra estructura educativa, por ejemplo, en preparatoria, ¿no? No había infraestructura como tenía la UNAM, ¿no? Por ejemplo, el Politécnico, y aquí en Tijuana pasó eso, ¿no? Era una reivindicación por tener las propias instalaciones, ¿no? Eso justo demuestra que a pesar de México tener un sistema educativo bastante desarrollado con respecto a otros países de América Latina, para primaria, rural y parque, y bueno, podemos decir hasta la prepa, pero no era lo mismo para el ámbito de la educación universitaria, ¿no? Entonces, hay una debilidad del sistema educativo, entonces, un poco todos los movimientos van hacia ese tipo de reclamaciones. Luego hay los precios de los autobuses, del transporte público que va subiendo, que ocupa de la causa en varios lugares, y siempre la cuestión política, ¿no? Los estudiantes siempre, muchos de los líderes son miembros de la juventud comunista, ¿no? O hay la CENED, por ejemplo, que es una de las organizaciones que conecta a los jóvenes comunistas de las diferentes partes de la república, que tienen conexión también con el exterior, ¿no? Entonces, se organiza todos estos movimientos, también pensando más a largo plazo en un proceso más revolucionario, ¿no? De hecho, muchos de estos jóvenes de la juventud comunista luego fueron expulsados del Partido Comunista, ¿no? Porque también hay esa diferencia en la forma de acción. Luego, en esa época nacen lo que son las nuevas izquierdas. Entonces, surgen grupos trotskistas, maoístas, y los jóvenes entran rápidamente a todos estos grupos, ¿no? Y, en general, hay un clima de ebullición general en el país, como en todo el mundo, y el gobierno mexicano responde con el empleo de la fuerza, ¿no? Tanto en los estados como Michoacán, donde entra en la universidad, lo mismo sabemos en la Ciudad de México y otras instalaciones, ¿no? O donde el movimiento es más chiquito, menos politizado, negocia con los estudiantes, ¿no? Como fue aquí que ya se concedió el campo. Pero, por lo general, hay un empleo de la violencia y la prensa no, por lo general, no denuncia lo que estaba pasando, sino que presenta la versión oficial del gobierno. La prensa de, bueno, el gobierno mexicano era un gobierno autoritario, entonces, controlaba la prensa, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el 68 mexicano de la Ciudad de México trasciende, ¿no? Entonces, el hecho de que México fue sede de los Juegos Olímpicos hizo que muchos periodistas internacionales llegaran a la Ciudad de México, sobre todo a partir del mes de septiembre, para asistir a los Juegos Olímpicos. Y al llegar, vieron todo este movimiento, entonces, empezaron a registrar lo que estaba pasando aquí en la Ciudad de México y rápidamente publicaron y denunciaron lo que estaba pasando. Entonces, si ustedes comparan la prensa nacional con la internacional, podrán ver que son dos versiones bastante diferentes. ¿Podría decirse que encontraban un punto de fuga hacia esa represión de una manera de expresarse con los medios extranjeros? Pues, aunque fíjate que luego, yo, por ejemplo, estudié mucho la prensa internacional, ¿no? Y luego, cuando iba a entrevistar a varios líderes del 68, le decía, oye, pero en la prensa, por ejemplo, Le Monde decía tal, o en Uruguay se decía eso, ¿no? Se estaba denunciando, pero ellos no sabían, ¿no? Entonces, no había un reflejo de esa prensa extranjera hacia adentro. Había una falta como de comunicación. Solamente lo que eran activistas políticos, pues sí sabían, porque a veces ellos mismos pasaban la información a través del canal político, ¿no? Y entonces, a raíz de esa denuncia, por ejemplo, los otros movimientos, los otros estudiantes de otros países que ya estaban movilizados, empezaron a crear solidariedad con el movimiento mexicano, ¿no? Sobre todo con los presos políticos. ¿Por qué? Porque, y bueno, sobre todo, empezó desde septiembre cuando se empezó a emplear más fuerte, la represión empezó a ser más sistemática y más intensiva con la ocupación de CEU, con la ocupación del casco de Santo Tomás, y luego con el 2 de octubre, ¿no? Con la matanza del 2 de octubre, donde asistieron muchos periodistas internacionales, les quitaron sus cámaras, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de toda esa violencia, los estudiantes internacionales empezaron a organizarse. Además, por ejemplo, en América Latina coincidió con el primer aniversario de la muerte del Che Guevara, el 8 de octubre. Entonces, en Ecuador, en Chile, en Brasil, en Uruguay, los estudiantes empezaron a, bueno, marcharon justo recordando al Che Guevara y en solidaridad con los muertos de Tlatelolco y con los presos políticos, ¿no? Entonces, de repente hay una burbuja que se intenta crear en el país, pero a nivel internacional hay otra respuesta, ¿no? Hay otra versión. Entonces, en realidad, el gobierno no logró contener totalmente este movimiento, ¿no? Pero bueno, sabemos, fueron detenidos, aún no sabemos bien cuántos jóvenes, ¿no? Podemos decir más de 300, luego lo menopolitizaron rápidamente, fueron dejados en libertad y en los siguientes meses se siguió persiguiendo a los líderes, ¿no? Entonces, por ejemplo, José Revueltas fue detenido un poco después, ¿no? Y así muchos otros que quedaron en la cárcel más tiempo. El tema de la cárcel es un tema muy delicado, ¿no? Los presos políticos, los hombres fueron, se detuvieron a los hombres en la cárcel de Lecumberri y a las pocas mujeres que fueron detenidas, fueron detenidas en la cárcel de Santa Marta. ¿Por qué no detuvieron a las mujeres? Porque las mujeres no eran líderes del movimiento. Sí participaron en el movimiento, eran parte de las brigadas. Algunas de ellas eran líderes. De hecho, el 2 de octubre, la que estaba hablando la última mujer fue una mujer, ¿no? Pero eran pocas, ¿no? Y esa idea de ese gobierno paternalista era que las mujeres hablaban porque, no porque tuviesen idea propia, porque reflejaban lo que pensaba el hombre, ¿no? Entonces, fueron detenidas pocas mujeres y la poca fueron aisladas a Santa Marta, ¿no? Y en Lecumberri, los otros, pues, inicialmente pudieron leer, organizarse. Y, sin embargo, muchos de ellos mandaban mensajes para afuera, ¿no? Entonces, sobre todo, entonces se empezó una solidaridad de los estudiantes, ahora sí, de otro estado de la república nuevamente y del extranjero, ¿no? Entonces, nuevamente, el gobierno ya estaba nuevamente en alerta. Entonces, mandó a algunos presos comunes a limitar, a pegarle a los presos políticos, ¿no? Entonces, ese acontecimiento generó nuevamente en ámbito internacional una gran demanda en contra del Estado mexicano, y, bueno, sobre todo, Amnesty International, que nació en los años 60, empezó toda una serie de actividades para la liberación de los presos políticos. Y, bueno, eso duró dos años, fue un proceso. Al final, tenemos un cambio de gobierno, Luis Echeverría, que, bueno, antes era secretario de Gobernación, pero, bueno, una vez que llegó a ser presidente, necesitaba cambiar esa imagen de México, ¿no? Hacia el exterior, entonces, dar y dar una, controlar también esta izquierda que estaba muy en ebullición y que, además, después de tanta violencia empezó a radicalizar, ¿no? Entonces, muchos pasan a actividades armadas, empieza la que se llama la guerra sucia, bueno, aunque muchos no están de acuerdo con ese término, pero, bueno, eso pasa a nivel global, ¿no? En general, los gobiernos repriven a los movimientos, entonces, los movimientos a la violencia responden con la vía armada, ¿no? Entonces, la especificidad del caso mexicano es que, por lo menos hasta ese momento, la guerrilla mexicana no fue apoyada directamente por el gobierno cubano, como pasó en otra parte de América Latina, justo por las buenas relaciones que existían entre el gobierno mexicano y cubano, ¿no? Ahí podríamos ver una contradicción, tal vez, pero, bueno, entendemos que en este contexto geopolítico las relaciones son diferentes, ¿no? México era uno de los pocos aliados de Fidel Castro, entonces, evidentemente, no iba a fomentar un movimiento en contra del gobierno que lo apoyaba, ¿no? A pesar de ser amigo de muchos del PCM mexicano, ¿no? Porque antes de la revolución habían pasado por la Ciudad de México, entonces, hay una intriga de personaje, de personas que están muy conectadas, pero el contexto genera la regla del juego, ¿no? Genera también el fin de estos movimientos. Y, bueno, a pesar de los resultados, ¿no? Que como se quieran leer, porque, bueno, sabemos el gobierno de Echeverría siguió reprimiendo a los movimientos, siguió y empezó la guerra sucia, ¿no? Entonces, a pesar de que la práctica del gobierno no cambió, pero sí cambió la, los movimientos transformaron la forma de ser y de pensar de sus actores, de lo que lo vivieron y de lo que vieron, lo que pasó, ¿no? De hecho, hay mucho de la persona que dice, pues yo, sí, claro, sabía quién era el Che Guevara, pero yo no era guevarista, yo ni sabía que era la guerrilla, un foc, y después se radicalizan, ¿no? Entonces, de repente, marca tanta violencia, marcó la historia del país, la historia social, el imaginario de los jóvenes, ¿no? Entonces, la nueva generación es, bueno, esa transformación o paso democrático de finales de los 70, aunque, bueno, luego podemos hablar que es o no democracia, pero sí se instaló con el 68, ¿no? Sí generó una forma de conciencia social, de ver las relaciones tanto en la vida privada como pública, muy diferente, ¿no? Entonces, los efectos, ese espíritu del 68 hay que verlo más a largo plazo, más que resultados concretos en estas personas, ¿no? ¿Quién fueron después del 68? ¿Qué pasó con ellos, con ellas, no? En los 70 empiezan los movimientos feministas en México también, hay toda una, hay una apertura democrática, ¿no? Se legaliza el PCM, entonces nacen nuevos partidos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay un cambio, ¿no? El 68 a veces decimos un parte algo. No lo es por la práctica política, porque sigue la violencia por parte del Estado, ¿no? Hasta nuestros días, ¿no? Pensamos en una yocina. Pero sí hay un cambio en la sociedad, ¿no? Por lo menos una parte. Y hablando del 68, bueno, hemos hablado un poco en general, pero ¿qué pasó después del 68 aquí, no? Durante mucho tiempo, bueno, el gobierno siempre siguió negando lo que había pasado, ¿no? Entonces, construyó la versión oficial, que de hecho se publicó en todos los periódicos, fue que el 2 de octubre fue el resultado de una conjura comunista extranjera, organizada por unos franceses, no sé, gente de varias nacionalidades, que vinieron a México y dispararon en contra de los estudiantes, ¿no? Y en contra del ejército. Y esta versión, el gobierno la defendió durante muchos años, ¿no? Sin embargo, los que los vivieron y las que los vivieron, que fueron muchos, y no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país de forma diferente, empezaron a formar comités de reivindicación y para la memoria del 68 y los caídos, los de octubre, diciendo que no fueron solamente 20, sino más de 300 personas, ¿no? Y entonces fue fundamental la acción política que llevaron al cabo estos comités y de actores, ¿no? Muchos de ellos escribieron libros, bibliografía de lo que vivieron, escribieron obras de teatro, escribieron poesías, canciones, varias formas para que la memoria quedara viva del movimiento, ¿no? Y luego presentaron instancia también jurídica para reconocer lo que pasó, la violencia que se empleó el 2 de octubre. Y fue hasta el 2000 que por fin empezamos a descubrir qué pasó el 2 de octubre. Y no solo el 2 de octubre, sino nuevamente a entender qué pasó en el 68 y un poco en la guerra social, los 70. Se abrieron parcialmente los archivos, no se abrieron todos, pero bastante se creó la... una pseudo comisión de la verdad que abrió la Cámara de Diputados e hizo una investigación de dos años donde más o menos se identificaron algunos jefes políticos, ¿no? Como los responsables de todo esto. Sin embargo, muchos estudios de ahora, los nuevos estudios, están demostrando que no es suficiente eso. Bueno, aparte de que quedaron impunes, ¿no? Solo fue un estudio histórico, no fue... nunca hubo ninguna encarcelación. Y además, muchos dijeron que no fue un algo extraordinario, sino fue un uso sistemático de la violencia que se vino dando desde los 60 hasta los 80 y tal vez hasta más para controlar cualquier tipo de movimiento de la sociedad, de los jóvenes y de cualquier otro grupo que pudiese poner en duda la autoridad. Entonces, bueno, la apertura de los archivos es muy importante y hoy en día hay un grupo que justo el otro día nuevamente se estaba manifestando para pedir que se abrieron totalmente los archivos porque ahora el nuevo gobierno de AMLO había dicho que se iban a abrir, pero todavía no están disponibles. entonces ese grupo se está movilizando justo para poder hacer este tipo de proceso, ¿no? Entonces, es un tema muy actual, ¿no? Como pueden ver, no deja de... necesitamos llegar a la verdad, ¿no? No sé si tengan preguntas ustedes ahora. Pues me interesaría sobre el papel de las ideologías de izquierda como un punto de fuga de toda esa represión política con la que sufrieron los estudiantes. ¿Dónde empezaron a surgir? ¿O por qué se optó por esa ideología? Pues sí, hay que verlo en un contexto de guerra fría, ¿no? Estamos en los años 60, entonces pues estamos nosotros en el bloque occidental, entonces tenemos una ideología dominante, capitalista, ¿no? Y sin embargo, no está funcionando, ¿no? Justo hay una serie de... aquí sobre todo de desigualdades sociales y un autoritarismo, ¿no? Entonces realmente este American Dream no viene acompañado de un plan de desarrollo social como se esperaba, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa, no? La alternativa, la ideología opuesta en las comunistas y socialistas, ¿no? Y entonces muchos entran al Partido Comunista. ¿Por qué? Porque era un modelo exitoso, no solamente era una ideología, sino se concretó en un proyecto, ¿no? Que fue la Unión Soviética que de un país casi feudal se transformó en una gran potencia mundial con todos sus límites, pero era un modelo exitoso, ¿no? Y sí revolucionario, hubo un cambio total. Y los otros dos grandes cambios son la revolución maoísta en China y la revolución cubana, ¿no? Que justo aquí en América Latina entonces tiene una connotación mucho más cercana. Y sobre todo la revolución cubana está liderada por jóvenes, Fidel Castro, Che Guevara, Camilo. Entonces son un pequeño grupo, ¿no? También clase mediano, si tenemos, que organiza una revolución y cambia un país y a un modelo exitoso. Entonces, ¿podría decirse que encontraron una identidad en el movimiento? Sí, claro. Claro, fue una representación, ¿no? Fue algo alcanzable. Parecía la revolución, parecía muy cercana a todos, ¿no? Y como también lo vié congres, o sea, población civil, no armada, no entrenada, que estaba frenando Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí realmente la revolución se toca, está muy cerca, ¿no? Entonces, si ya estamos cansados de ese sistema que no funciona, vemos las desigualdades todos los días, aquí existe la alternativa, ¿no? Claro que está romantizada también, pero también piensen que la revolución cubana apenas estaba empezando, entonces los inicios de la revolución cubana no son lo mismo de lo que es Cuba, ¿no? En los 68, justo estaba empezando todo el proyecto educativo, la salud, etcétera, etcétera, que fueron exitosos desde el principio, ¿no? Luego, poco a poco, fue otra cuestión que se fueron dando. Y lo mismo la China maoísta, ¿no? Sobre todo a partir de una revolución campesina, esa era otra cuestión, un México campesino, también mucho entraron al maoísmo porque representaba un poco la realidad del país, ¿no? Y claro, también la vía armada era mucho más rápida, entonces, ¿por qué la vía armada? Pues porque es lo más rápido, ¿no? Se utilizan la idea no es crear régimen que sigan armados, la idea es tomar las armas para cambiar el sistema y ya dejar las armas, ¿no? La idea no es seguir armados, luego, bueno. ¿Qué parte jugaron los grandes caballos históricos de México en ese movimiento? Pues, en este movimiento, fíjate que hay un libro, por ejemplo, que se llama lo jinete de Tlatelolco que menciona por ejemplo a algunos miembros del ejército como siguieron como participaron el 2 de octubre y eran líderes de la revolución, ¿no? Entonces, como de repente hay personajes, pero también le digo haría falta abrir más los archivos para ver exactamente la función de cada uno que es justo lo que se está buscando, ¿no? Entonces, pues, tenemos algunos nombres, tenemos Barragán que dejó sus memorias, ¿no? Tenemos algunos miembros del ejército, pero no sabemos exactamente todos, ¿no? quién fueron y sobre todo no hay un proceso de justicia, ¿no? Entonces, ahí está el tema de que todavía lo que falta, ¿no? y lo que reclaman las organizaciones como el comité del 68 que sigue siendo muy activo, ¿no? Sobre estos puntos. ¿Qué papel cree que ejercieron los grupos de choque y también el papel de fuerzas ajenas al movimiento en su desarticulación? También ¿cree si tuvieron efecto en la opinión pública? ¿a qué momento? Bueno, los grupos de choques te refiere a porros. Porros. Los grupos ajenos que no más quieren deslegitimar el movimiento que se les asoce con vandalismo y cosas así. Claro. Bueno, al principio sí se dio mucho, pero poco a poco el movimiento supo controlar bastante, ¿no? Donde siempre ha infiltrado, siempre el gobierno intentó corromper a miembros del movimiento, ¿no? Hay un caso que Sócrates que siempre es uno de los más debatido de que sí, que no, ¿no? Y hay otras personas que entran en ese debate, ¿no? claro que el gobierno intenta utilizar estos medios para poder controlar el movimiento y es una técnica que aplican todos los gobiernos en toda la parte del mundo y ya está el presente, ¿no? Entonces, muchas veces cuando un movimiento empieza a tener fuerza, pues se le mete una serie de infiltrados y que van destrozando nadie los conoce, sabe quiénes son, pero luego el movimiento aparece un movimiento violento, aunque no lo sea, ¿no? Entonces, es una forma de deslegitimar el movimiento frente a la opinión pública y frente al resto de la sociedad, ¿no? Para que no se incorpore más gente, lo voy a deslegitimar, ¿no? Sin embargo, en el 68 no lo logró mucho porque, por ejemplo, el rector de la universidad de la UNAM, Barros Sierra, sí apoyó al movimiento, ¿no? Entonces, no intentó manipularlo, simplemente apoyó las acciones del movimiento, despiló con ellos, no tomó la iniciativa, que eso es diferente, ¿no? Sino que los apoyó a ellos, entonces, de alguna forma hay un reconocimiento institucional que también hace que mucha gente dice, pero si el rector los apoya, pues ya sí son unos infiltrados, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión de que sí lo pueden intentar y por cuánto movimiento se pueda organizar siempre hay infiltrados porque, pues, no se pueden controlar a toda la población, ¿no? pero cada día está más claro luego quiénes son estos infiltrados, ¿no? De repente, no sé, hasta movimiento como contra el G8 o el movimiento de Seattle, ¿no? Sabemos que ahí adentro estaba muy claro cuáles eran los grupos infiltrados a nivel internacional, ¿no? y así entonces creo que también esa técnica empieza a ser muy evidente, ¿no? De la infiltración de los grupos de choque, pero sirve para generar el miedo, ¿no? El miedo es una emoción que sirve para como la gente no conoce bien el movimiento y te dicen que es peligroso, pues mejor me alejo, ¿no? Mejor ¿Cómo ve usted que una manifestación o un movimiento social, una institución gubernamental o pública se lo apropie? Pues, bueno, claro que eso es una forma de manipular, ¿no? Un movimiento, digo, pues si hay un acuerdo de una institución con un movimiento o con una huelga o con algo debería sumarse a la huelga o al movimiento, ¿no? No hacer lo propio. Eso es un intento de manipulación. Entonces, en el 68 profesores crearon, además tenían un propio grupo adentro, había profesores como Eli de Gortari, como Se Revueltas, que participaron en el mismo movimiento y otro que se organizaron como profesores y participaron como grupo. Pero fue apoyando al movimiento, ¿no? La iniciativa quedó en el movimiento, ¿no? Fue un intento de manipulación del movimiento. Habría que matizar esas dos cosas, ¿no? Yo creo, bueno, un punto de vista. ¿Cómo podremos identificar que no es tal cual que la institución esté apropiándose del movimiento, sino que altos cargos estén apoyándolo? Por ejemplo, en el caso de la UNAM, puso la bandera media asta, marchó, entonces están las fotografías del rector, pero ahí sería, no era la UNAM tal cual apoyándose, sino el rector. ¿Hay una diferencia? ¿Cómo podemos identificarla? Sí, en este caso, claro, la UNAM también era el lugar de formación de políticos, ¿no? Entonces, la elección a la presidencia estaba eminente, entonces dentro de la universidad se viven las mismas disputas políticas que se viven afuera, ¿no? La universidad es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, entonces, claro que todo ese contexto político y contraste que había para la elección del sucesor porque el presidente nombraba a su sucesor, ¿no? Entonces, en este proceso dentro del mismo partido, del PRI, había divisiones internas que se reflejaban también dentro de la UNAM, ¿no? Y entonces, bueno, la postura del rector fue personal personal porque justo dentro de la UNAM hay toda esa división y también porque para un poco ver dónde también sí se ubica la institución en este caso, ¿no? Él como rector de una institución participa, entonces, el máximo representante de la institución, entonces, la UNAM deja que los estudiantes se organicen dentro de la institución, entonces, apoya a los estudiantes, ¿no? No hay, no es que le quite los espacios, ¿no? Cuando entra el ejército, la decisión viene desde otro lugar, ¿no? Pero ¿hasta qué punto cree que sería sano el apoyo por parte de una institución? Como, por ejemplo, el caso actual de la UNAM donde está habiendo quejas por parte de estudiantes porque se les ha vendido zonas a ciertos grupos por otorgarles esa libertad de expresión, vaya. ¿A cuál caso en concreto te refiero? Pues, en general, ¿hasta qué punto es sano que una institución no pueda un movimiento? Pues, bueno, en este caso, cuando, por ejemplo, hay un déficit democrático grande, pues, la, y cuando hay presos políticos, hay una cuestión de derechos humanos que están más arriba, ¿no? Entonces, hay una cuestión específica, ¿no? Donde lo político se cruza con tema de derechos humanos, ¿no? Otra cosa es dejar que una institución deje de ser un lugar académico y se preste a otro tipo de ideologías, ¿no? Ah, bueno, ¿puedo hacer unas preguntas, yo? mencionó hace un momento que el estatus socioeconómico no era homogéneo en los grupos del 68 y me considero, igual estoy equivocado, que así es en el resto de los movimientos estudiantiles, entonces, ¿qué caracteriza a los miembros o hay alguna esencia de los movimientos estudiantiles que usted considere? Pues, sí, en primer lugar, un estudiante todavía no es ni trabajador, pero ya no es niño, ¿no? Entonces, tiene una especificidad que es una proximidad al mundo laboral, pero todavía no tiene ninguna seguridad, ¿no? Entonces, una situación social, una posición social muy específica. y además se espera la esperanza, ¿no? Que si uno estudia, después de poderse colocar en lo que uno, en lo que le guste, en lo que interese, tener un sueldo en condiciones, ¿no? Sin embargo, cuando ya se empieza a ver que eso no es así, que pues podemos terminar nuestra educación y no tener una salida profesional asegurada, la inseguridad se hace como más presente, ¿no? Y esta primera generación es la primera que vive esta nueva situación en el 68, ¿no? Porque es la entrada masiva a las universidades públicas, ¿no? Después del baby boom, ya no es la élite la que estudia, ya hay una entrada de una clase más amplia, pero también luego las salidas profesionales no están aseguradas, ¿no? Porque no son hijos de grandes, ¿no? Algunos sí, pero otros no, entonces hay también una cierta inseguridad profesional, ¿no? Que hace específica la situación estudiantil y hoy en día todavía más, ¿no? Porque ya estamos en una época neoliberal donde se ha flexibilizado más el mundo laboral, entonces no sabemos cuándo hace nuestro futuro laboral. ¿Por qué cree usted que los estudiantes de la UNAM son más participativos a la hora de hacer un movimiento estudiantil en comparación a los demás estados de la república? ¿Hoy en día o en el pasado? Hoy en día. Bueno, hoy en día evidentemente porque los números que tiene la UNAM no los tiene ninguna otra universidad, ¿no? Entonces ya los números definen en este caso, ¿no? Porque de repente aunque haya un grupo politizado pequeño, pequeño dentro de la UNAM puede significar significamente, ¿no? Entonces ya los números definen, pero también justo por toda esta trayectoria histórica de movimientos estudiantiles que vivió la UNAM, que no fue solo el 68, hasta la huelga del 99, ¿no? Entonces hay una cierta politización en general de los estudiantes y de los profesores también, ¿no? Entonces el clima en general es yo creo que hay una serie de factores que favorecen, ¿no? Hay un intercambio, hay un diálogo con los estudiantes que es muy abierto, ¿no? De repente los centros de estudios, los temas que se debaten, ¿no? la UNAM en la institución con más temas de investigación, con más líneas de investigación, de generación del conocimiento, entonces esa apertura académica hace que también los estudiantes tengan más variedad de forma de conocimiento, ¿no? De expresarse, de verse también dentro de la sociedad. y convive gente un poco de todo el mundo también, porque la UNAM estudia gente de toda América Latina y de otra parte del mundo, entonces hay un intercambio de ideas también que favorece ese tipo de movimientos y de pensamiento más bien, ¿no? He visto redes sociales incluso con los movimientos feministas poniendo en duda el valor de las marchas o las manifestaciones y también de los estudiantes cuando se manifiestan no solo con el colectivo feminista, entonces ¿es la mejor forma de intentar mejorar la situación social los movimientos estudiantiles diagonal manifestaciones? Bueno, eso depende del contexto, ¿no? Evidentemente en un contexto de violencia generalizada ir a una marcha y exponerse en primera persona, ¿no? Entonces tal vez es más fácil hacerlo desde una pantalla porque no te expone físicamente, ¿no? Entonces claro, en cada contexto eso es muy diferente, ¿no? La violencia hace que también que se genere otra forma y también que cada movimiento se identifique con otra forma de protesta, ¿no? Las manifestaciones no son la única forma de protesta, hay muchas más y otra forma de organización, ¿no? Entonces cada uno de acuerdo al momento histórico a su reivindicación decide cuál es la mejor, ¿no? Si hay pocas personas, pues ir a hacer una marcha con 20 personas o la ciudad, ¿no? Como está su geografía si lo permite, ¿no? Si hay mucha colina hacer una marcha no es fácil, ¿no? Tiene una ciudad plana, pues hay muchos factores que determinan el tipo de acción de un movimiento, ¿no? ¿No hay más preguntas? No, muchísimas gracias por su tiempo o su conocimiento, no sé si gusta dar algún mensaje final, una despedida a los oyentes. Sí, los invito los días 24, 25 y 26 de marzo a un congreso que vamos a tener sobre las izquierdas en América Latina donde varios ponentes de todo el continente vendrán aquí a Tijuana a debatir sobre qué es la izquierda, sobre el impacto de la revolución cubana en las izquierdas y de movimiento estudiantil, así que están todos invitados. de arriba a arriba a la TS